Algunas veces digo cosas que te pueden molestar Esas chispas en tus ojos están por estallar Hay días más duros que otros Parecemos cajas de fósforos Hay mil maneras de hablar Una cura no lo va a tapar Si esto va pa'l cementerio Tratemos de no correr Es una frase de caón decir que no te quiero perder Hay días más duros que otros Parecemos cajas de fósforos Hay mil maneras de hablar Cuando no estás a paso mal Hay días más duros que otros Parecemos cajas de fósforos Hay mil maneras de hablar Cuando no estás a paso mal Hay días más duros que otros Parece moscas de fósforos Hay mil maneras de hablar Una cura no lo va a tapar Hay mil maneras de hablar Hay mil maneras de hablar Hay mil maneras de hablar